Cinco razones para incluir el Galaxy Watch 3 y los Galaxy Buds Live en tu rutina. Las nuevas funcionalidades de estos dispositivos pueden ayudar a mejorar la productividad, mientras el usuario se mantiene conectado y sigue un estilo de vida saludable. Son muchas las razones por las cuales los usuarios escogen dispositivos electrónicos. La principal, es facilitarles las tareas o labores diarias. En este entendido, Samsung presenta cinco motivos por las que el Galaxy Watch 3 y los Galaxy Buds Live son los compañeros perfectos para cada rutina. 1. Ayudan a cumplir una rutina de ejercicios y mejorar los resultados. Con el Galaxy Watch 3 además de monitorear el estado físico, con las nuevas funciones, como el Uniform Analysis, se puede obtener métricas de carrera avanzadas e identificar los movimientos que cada usuario debe mejorar, y de esta forma puedan alcanzar los objetivos con mayor facilidad. Los Galaxy Buds Live, son los compañeros perfectos a la hora de hacer ejercicio, pues además que les permite a los usuarios escuchar sus canciones favoritas. Con un sonido respaldado por AKG, se enlazan perfectamente con Samsung Health, que abre la posibilidad de realizar diferentes rutinas guiadas y ejercicios para bajar el estrés. 2. Los accesorios y el hogar están cada vez más interconectados. Estos dispositivos son compatibles con equipos de cualquier compañía. En el caso de los audífonos, se pueden sincronizar con un computador, un smartphone, un smart televisión u otro dispositivo inteligente en el hogar. 2. Además, permite que el usuario tenga el control de lo que quiere escuchar, y con la función de cancelación de ruido, podrá concentrarse en esa importante conferencia o desactivarla, para escuchar lo que pasa a su alrededor cuando ya no la necesite. 3. El Galaxy Watch 3 no se queda atrás, desde la muñeca los amantes de la marca, podrán acceder a diferentes tipos de aplicaciones optimizadas, como abrir una puerta con cerradura inteligente, apagar las luces, activar el televisor o la lavadora, entre muchas otras cosas más. 3. Ofrece seguridad para el usuario. El Galaxy Watch 3 cuida del usuario, al incorporar la nueva función de detección de caídas, que envía un mensaje de emergencia a un contacto, que haya seleccionado previamente, en caso de tener algún accidente. 4. Permiten tener el control de la situación. 5. El Galaxy Watch 3 permite que los usuarios se olviden del celular, por ejemplo, si el smartphone está conectado a una red Wi-Fi en casa y el reloj a otra en el trabajo, se puede recibir todas las notificaciones y responder como si el dispositivo estuviese cerca. Además, este smartwatch tiene Spotify incluido, lo que les permite a los amantes de la marca, bajar sus playlists directamente a su reloj y conectarlos a unos audífonos, parlantes o escuchar a través del parlante del reloj. Los Galaxy Buds Live son de los pocos dispositivos del mercado que se pueden usar sin que esté cerca tu smartphone, gracias a que cuentan con controles táctiles que se pueden configurar para activar, por ejemplo, a Spotify, cambiar o pausar una canción o responder una llamada. Además, la batería nunca será un problema, pues tienen una autonomía de 6 horas que se aumenta hasta 21 horas con la batería que integra su estuche. Con tan solo 5 minutos de carga el usuario tendrá una hora más de entretenimiento y conectividad. 5. Su exclusivo diseño moderniza y acompaña tu outfit. Finalmente, el Galaxy Watch 3 incluye una pantalla más grande, pero un cuerpo más pequeño, 14% más delgado, 15% más liviano, haciéndolo más cómodo para usar. Además, es personalizable, gracias a que se puede reemplazar la pulsera por cualquiera otra. Asimismo, el smartwatch permite cambiar el aspecto de su reloj y elegir entre más de 80.000 diseños en Galaxy Store o diseñar uno propio. Por su parte los Galaxy Buds Live cuentan con un diseño único que lo distingue de cualquier otro producto del mercado. Son ligeros y se adaptan perfectamente a la ergonomía del oído con un diseño nunca antes visto. Además, se pueden combinar con otros accesorios de su atuendo, gracias a sus elegantes y versátiles colores. ¿Dónde encontrarlos? Disponibles en la tienda online de Samsung Bolivia www.samsungplus.com.bo y en todos los comercios electrónicos a nivel nacional.